hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de fabián giraldo es por recuerden suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que cada que yo suba un vídeo le llegó su esa notificación y estén actualizados de la mejor información deportiva aquí en fabián giraldo es por y ya entrando en materia john vázquez no sigue con el deportivo cali más adelante les voy a ampliar esta información y les voy a dar mi opinión acerca de la salida de john vázquez del cuadro verde y blanco y por otro lado fisturi completo el deportivo cali para el 2024 de la liga de play de mayor bueno john vázquez no sigue con el deportivo cali para el próximo año creo que ya todos lo sabían yo lo yo había hecho un vídeo aquí anteriormente hablando de que john vázquez jugaría con el independiente medellín para el próximo año pero creo que más que hablar de eso quiero preguntarles a ustedes john vázquez hará o no hará falta en el cuadro verde y blanco para el próximo año ahora aquí llegamos a una polémica porque muchos dirán a john vázquez no rinde en el deportivo cali que se vaya que se largue otros dirán john vázquez si aportó y ojalá que su vez que hubiese quedado que se hubiese quedado en el cuadro verde y blanco yo creo que yo me voy por esa parte de los que opinan de que john vázquez debió quedarse para el 2024 porque es un muchacho comprometido que tiene sacrificio que tiene garra que tiene sentido y pertenencia y creo que john vázquez en el deportivo cali el próximo año con jugadores como reina rifle andrade harland y el mismo john vázquez hubiese sido un equipo peligroso en ese medio campo no un equipo que había que tener el respeto a la final el jugador pues toma la decisión de irse al independiente medellín es respetable pero creo que sí para mí se hará falta john vázquez en ese medio campo no ahora cuando john vázquez llega el deportivo cali por primera vez el muchacho queda campeón con el cuadro verde y blanco y marcó en la final en ibagué y sale campeón con el cuadro verde y blanco y siendo un pilar fundamental de rafael dudamel luego el muchacho se va para brasil y cuando el cali está en su peor momento el muchacho regresa al deportivo cali para aportarle se rebaja su sueldo y llega el deportivo cali comprometido y eso hay que reconocerlo este muchacho no cualquiera lo hace no cualquiera se rebaja su sueldo y viene al equipo para ayudarlo a salir de esa crisis no entonces yo creo que lo de john vázquez no siendo canterano no es canterano el deportivo cali pero lo parece pareciera que fuera canterano el deportivo cali tiene un sentido de pertenencia a una lucha uno lo veía en todos los partidos y era el que más corría el que más metía estuvo unos días digamos que con bajo nivel pero cada partido se le veía que iba mejorando y la verdad sí que hará falta en el cuadro verde y blanco para el próximo año no pero pues son decisiones que toma el jugador a la final hay que respetarla ojalá le vaya muy bien en el en el independiente medellín de alfredo arias que ya lo conoce que ya lo dirigió y sin duda alguna medellín se lleva un gran jugador un jugador comprometido con institución y que llega a aportar a jugar a meter a luchar entonces sólo que desearle mucha suerte a john vázquez en el equipo de independiente medellín para el próximo año y sin duda alguna sale por la puerta grande no querido por la hinchada el cuadro verde blanco que sólo importante no llegó aportó de un título y se ganó el cariño de los hinchas o de la mayoría de los hinchas del cuadro deportivo cali y por otro lado ya hablemos de lo que será el fisturi completo del cuadro verde y blanco para el 2024 primer semestre entonces deporteo cali aquí voy a dejar la imagen deporteo cali comienza la primera fecha ante deportivo pereira fecha número uno de visita en la fecha 2 visita a alianza petrolera fecha 3 de local ante fortaleza fecha número 4 visita a el independiente medellín fecha número 5 de local ante boyacá chicó fecha número 6 visita a el santa fe o a independiente santa fe fecha número 7 de local ante atlético nacional fecha número 8 visita deportivo pasto fecha número 9 de local ante deportes tolima fecha 10 de local ante 11 caldas de manizales fecha número 11 visita a la equidad fecha número 12 de local ante patriotas fecha número 13 de visita o visita a millonarios fecha número 14 de local ante águilas doradas fecha número 15 visita al atlético bucaramanga fecha 16 recibe de local a el américa de cali fecha número 17 visita a jaguares de córdoba fecha 18 de local ante envigado y fecha 19 de local ante junior de barranquilla ese es el fisturi completo de el cuadro deportivo cali para lo que será el 2024 primer semestre no creo que la hinchada tiene que acompañar al deportivo cali en pereira no no se puede de local por el tema de la sanción que ya lo ratificó y quiero hablarles hablarles de eso que la y mayor ratificó la sanción no tres fechas para toda la plaza para todo el estadio y tres fechas adicionales para la tribuna occidental baja y tribuna norte al cali no le rebajan nada no a pero otros equipos y le rebajan tiene tres fechas y quedan una al cali no le perdona ninguna ni una le perdona lo ratificaron las fechas de sanción para el cuadro verde y blanco una lástima porque no sé cómo lo maneja la y mayor porque hay preferencias con algunos equipos pero al deportivo cali lo que es ahí no le rebajan nada qué lástima que la y mayor trabaje de esta manera y tenga preferencias con algunos equipos y con otros como que los odian pero bueno esa la y mayor ya lo conocemos ya la conocemos la y mayor es nefasta en sus decisiones y hoy algunos equipos pero prefiere a otros y tiene sus preferidos como se dice en el fútbol colombiano y ya para terminar el vídeo quiero agradecerle a todos ustedes no quiero desearles una feliz navidad agradecerles y primero desearles que pasen una navidad con sus familias no compartiendo con su mamá con su papá con sus amigos hermanos porque es un momento para eso para compartir para estar en familia para decirle a su papá a su mamá que los quieren que los aman creo que esos momentos son para eso más que salir a o digamos así que tomar y comer es para estar en familia estar unidos que es lo más importante para eso la navidad y ojalá pues ustedes puedan compartir con su familia a las personas que están en colombia a los que están fuera de colombia también feliz navidad para todos ustedes y que yo los bendiga no yo los bendiga a todos ustedes por el apoyo que le han dado este proyecto de fabián giraldo sport es en un cariño enorme que recibido por ustedes personas de colombia personas del extranjero de todas partes del mundo me escriben me dan esos ánimos me dan esas palabras bonitas para seguir mejorando en este canal y en este proyecto de fabián giraldo sport entonces quiero desearles una feliz navidad a todos ustedes y que dios me los bendiga por el apoyo que dan a este proyecto de fabián giraldo sport dios me dios me los bendiga a todos ustedes por el apoyo y me gustaría que ustedes darán aquí sus opiniones acerca de qué opinan de la salida de john básquet del deporte local y le hará o no le hará falta al cuadro verde y blanco y pues qué piensan del fisturi del cuadro azucarero para el 2024 recuerden suscribirse a mi canal de la campanita para que reciba notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo